Esta mañana en el edificio de tribunales, nuevamente Milagro Sala estuvo frente a un tribunal, en este caso un tribunal provincial, ya que está acusada de haber amenazado en dos oportunidades a dos efectivos de la policía de la provincia de la seccional 56. Recordemos que este hecho se había producido el 13 de octubre del año 2014 y conforme a lo dispuesto por el tribunal, compuesto por el doctor Antonio Germanos, también por el doctor Luis Camada y Mario Puig, se llevó a cabo la primera de las audiencias del juicio en contra de la señora Milagro Sala, previsto para el día de la fecha. Se han presentado cinco testigos, uno de ellos es la comisario Ángela Cabero, que era la jefe de la seccional 56. Ratifique todos los hechos del 13 de octubre. Cuéntenos qué es lo que declaró antes de la declaración. Bueno, ese día, ¿no es cierto?, recibo un llamado telefónico por parte de Milagro Sala, en el cual estaba muy molesta porque no se hacía entrega de unas ropas en el cual había una damnificada que pertenecía a ese barrio y que la supuesta chorra se había retirado de la comisaría. No me dejaba dialogar en ese momento ella por lo que había sucedido, muy ofuscada, muy molesta, en un momento dado me amenaza. ¿La insultaba también? Sí, insulto de por medio, por supuesto. Yo sé por comentarios del oficial que ella estaba muy molesta porque estaba ahí la damnificada, que la supuesta chorra se había retirado de la comisaría y que no le hacía la entrega de la ropa. ¿Primero habla con Vázquez y después con usted? Sí, primero habla con Vázquez y después habla conmigo. Al ver que no tenía el resultado a través de Vázquez, me llama a mí para que yo le ordene a Vázquez que haga entrega de esa ropa. ¿Alguna vez le dio el teléfono a ella o cómo lo consiguió? No, jamás. Es un número particular mío, así que no, jamás. ¿Estaba de franco ese día? Sí, yo estaba de franco en ese momento. ¿Y ella cómo se presenta? ¿Como diputada o directamente le dice yo soy Milagros Sala? No, se presentó como la diputada Milagros Sala. Para mí es un hecho grave, una por la investidura que poseemos nosotros y ella por el cargo que tenía. Más allá de la manera en que quería que a toda costa se entregue la ropa, no era forma de dirigirse ni de expresarse. Gracias. 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 Gracias.